Ranchito de los Guzmán Ranchito de los Guzmán municipio de Armadillo de los Infante nos invita este 2 de mayo a su tradicional caripeo y fiestas patronales presentándose las mejores ganaderías contra los mejores jinetes del estado Alfredo Suárez de Zaragoza Paco Suárez de Zaragoza Juani Ortega de Zaragoza Jesús Columna de la presa de San Agustín Carlos Roque de la presa de San Agustín Gustavo Juárez de la presa de San Agustín Martín Palomo de la Redonda Oscar Palomo de la Redonda Luis Carrizales de la Redonda Junior García de Paradito del Refugio Francisco Pérez de Paradito del Refugio José Luis Hernández de Paradito del Refugio Noé Padrón de Soledad de las Flores Jesús Torres de Soledad de las Flores Jacinto Frías de Soledad de las Flores Daniel Escalante de la Concordia Miguel Reyes de la Concordia Eduardo Castillo de la Concordia Oscar Reina de Leoncito Cristian Márquez de Leoncito Carlos Carrizal del Leoncito Coyo Torres Junior de la Laguna de Santo Domingo Luis Grimaldo de la Laguna de Santo Domingo Luis Rodríguez de la Laguna de Santo Domingo Adrián Suárez de Zaragoza Mario Suárez de Zaragoza Tony Suárez de Zaragoza Raúlio Rodríguez de Corcovada Álvaro Esqueda de Corcovada Germán Esqueda de Corcovada Abel Montalmo del Carmen Ricardo Torres del Carmen Edgar Díaz del Carmen Saúl Gámez del Paso del Águila Rojón Sobaldés del Paso del Águila Abrán Martínez del Paso del Águila Germán Castillo de Golondrinas Abel Grimaldo de Golondrinas Amador Guillén de Golondrinas Y Ramiro Zamora de Primero de Mayo A las ganaderías de Rancho El Trébol De los hermanos Zabala Torres El señor Adelfo López de Contrayerba Los de Toño Oviedo de Granja y Destierro Los del Peñasco de Oscar Salinas Los del Rancho Sorredas de Saturnino Guillén Y los de Rancho El Secreto Con premio para las tres mejores juntas Primer lugar dos mil pesos Segundo lugar mil quinientos pesos Y tercer lugar mil tesotes Como animador El Bumpis de San Luis Y el Sonido Terra Un evento totalmente gratis Gracias a la cooperación de nuestros paisanos Que radican en la Unión Americana Para su seguridad habrá vigilancia Nos vemos en el Ranchito de los Guzmán Municipio de Armadillo de los Infante Este 2 de Mayo El Bumpis de San Luis La Unión Americana ¡Gracias!